¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que se han casado, se lo había tocado todos Aciértame cuando tiene 22 22, 22, 22 22 para los niños de la ciudad La roja en la playa esa tarde es de riñón Yo venía volando de paseo y allí por los peloteros Y la falsidad conmigo Si no me enterara que nacido le metíamos el chino Un kilómetro más Yo soy el miembro cubano Y me ha pedido un pedro 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 Eres una sala a la claridad Yo sé que ya te han dicho estos piropos Pero siempre es bonito el recordar Que te diga que tú no eres la cuna Ese mar de la tiene que estar Pido jurado que no me da la vida Si no nos metes, no te volvemos a cantar Feliz de mi ventaña, feliz de mi tragancha Dame tu trabajo, tu trabajo Venga aquí a mi padre y yo en paz a los pobres Y yo comiendo negado a ser invitado Si no fueras presidente y no comerías caliente Seguro te acordaría Que tu madre te falló, naciste igual que yo En la luz y la Venimos desde la línea Alguien mora, si loco Me lo juro que ya vino Ahora lo presento yo Hola, buenas noches Les presento a José Vito Vito Prométeme la pista Gracias Hoy a mí no somos seguidos Yo creo que tiene razón Vamos a dejar los problemas Disfrute igual que yo ¡Voy, voy, voy! Tú queda de tierra ¡Voy, voy, voy! Tu camarena ¡Voy, voy, voy! Tú no tienes tela ¡Ya, me voy! ¡Ven a ser tu nieta! Quítese por favor ¡Agua! Que te va a peñar ola La última vez que intentó ¡Cuando! ¡Voy, voy! Me barra soqueño Pero yo lo voy a servir Ya no tiene más remedio Que me hago la cari ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Y entonces se escucha una voz que nos dice así. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí!